Con la participación de más de 50 fraternidades y 70 unidades educativas, se desarrolló el convite rumbo a la entrada folclórica en honor a la Virgen de Guadalupe. La población se apostó en las avenidas por donde se realizó el recorrido para disfrutar del baile y la música. Sí, así es, todo cansador ya, pero divertido, ya voy con cinco años ya, sí, con muchas ganas. Bien, todo bonito, todos los grupos muy organizados, lindos. Felicidades a todos los grupos. No, al menos hasta donde hemos visto, no, para nada. Me parece muy bonito, yo ya vivo en Chile, soy yucaqueño, pero estoy viviendo desde unos ocho años aquí. Muy bonito. Sí, siempre, siempre. Yo ya la próxima semana regreso a Chile, entonces ahora puedo hacer para ir a la entrada. Desde el Consejo Municipal destacaron la participación de la población en esta actividad folclórica, pero observaron que desde tempranas horas hubo consumo de alcohol. Eduardo Lora recomendó al Ejecutivo hacer ajustes para el próximo fin de semana. Sí, viendo esta alegría, su creencia, porque hay que alegrarnos eso también, porque es un ambiente que nos da, sobre todo, un renacer a través de la fe. Estamos viendo mucha juventud, mucha gente mayor bailando y, sobre todo, mucha población a lo largo de la ruta. Sí, lastimosamente sí, y seguramente esto para la entrada, los directores o los dirigentes tienen que regular, tienen que regular eso porque estamos viendo cosas que no deben ocurrir en este comité. Desde la Asociación de Fraternidades, Vladimir Honor dejó en manos de las autoridades hacer cumplir las normativas que prohíben el consumo de alcohol, pero ante todo destacó la participación de sus afiliados. 52 fraternidades que están participando, muy bonito, después de dos años volver a ver, la ruta llena de gente, llena de público. Mucha gente decía que no podía bajar la gente por el día del peatón, pero vemos las calles llenas, vemos a las fraternidades completas, una maravilla y la devoción a la Virgen hace que todo esto se mueva. Esperemos que toman las decisiones las autoridades, tienen el lunes y martes para trabajar, esperemos que puedan determinar algo para que no vayamos en contra de algo que no se puede controlar. Es inevitable controlar a la gente, pero está en manos de las autoridades para que eso se pueda mejorar. Después de dos años de pausa por la pandemia, la entrada folclórica en honor a la Virgen de Guadalupe mostrará su majestuosidad este 9 y 10 de septiembre. El mañanero